Estimados amigos, mi nombre es José Miguel Medina, presidente del Consejo Regulador de la Dimensión de Origen Util-Riquena. Quería enviarles un saludo en nombre de las 111 bodegas y de los 5.500 viticultores que forman este Consejo Regulador y desearles que puedan disfrutar de nuestros vinos, de nuestro trabajo, de nuestra ilusión y de nuestro esfuerzo, de nuestra tradición de más de 2.600 años de historia y de nuestra variedad autéctona bobal, que es más del 70% de nuestro trabajo.